Sí, exactamente, desde muy temprano la gente se ha llegado al lugar para, bueno, de manera ordenada empezar a retirar, como lo habíamos anunciado en algún momento, hoy día, martes, el retiro de la tarjeta alimentar para todos los nuevos beneficiarios que se suman a los que ya venían anteriormente. Bueno, ¿cuántas son las familias, las personas que van a estar recibiendo este beneficio en el día de hoy? Hoy son alrededor de 250 personas, que sumada a las que ya había anteriormente, va a ser una totalidad de alrededor de 500 tarjetas alimentar que va a haber en la ciudad de Villa del Rosario. Esto de la tarjeta alimentar es un programa nacional. Exactamente, es un programa totalmente nacional, donde las personas se ven beneficiadas dependiendo la cantidad de hijos en un monto determinado para ser asignado, obviamente, a alimento en los diferentes supermercados de la ciudad. Diego, ¿se deben cumplir algunos requisitos para acceder a esta tarjeta? ¿Pueden paralelamente estar recibiendo otros beneficios por parte de la Nación? En realidad, la tarjeta alimentar tiene un cruzamiento bastante importante con la tarjeta social de la provincia de Córdoba, donde en ninguno de los casos un beneficiario puede tener ambas tarjetas. Entonces, se divide entre tarjeta social y tarjeta alimentar. Por ende, uno de los requisitos principales es tener familia, hijos, y no tener otro beneficio que se superponga con la tarjeta alimentar. Bueno, la gente que quiera sumarse a este plan, que por ahí está viendo esta nota, y dice, bueno, quiero acceder a este beneficio, ¿dónde se puede requerir información? Se pueden llegar a desarrollo social en Norberto Dutari, esquina Monseñor Lindor Ferreira, principalmente, bueno, para todas aquellas personas, digamos que de una u otra manera todavía no lo han hecho y quieren inscribirse, y para aquellas personas que por uno u otro motivo hoy día no se han podido llegar a Promesa del Norte, bueno, que se lleguen en los próximos días, porque las tendremos que solicitar para que puedan retirarlas nuevamente, ¿no? Hacía bastante tiempo que no se hacía una entrega, ¿no? Sí, tal cual, hace un par de años, que fue la última vez que se entregaron, y bueno, en esta oportunidad, y bueno, en medio de una situación en la cual la complejidad de la pandemia ha traído paralelamente, ha aparejado algunas cuestiones también, ¿no?, de necesidades. Entonces, bueno, bienvenido sea para todos aquellos beneficiarios de nuestra ciudad. ¿Quiénes están trabajando en lo que es la entrega, el control de la entrega justamente de esas tarjetas? Estamos trabajando conjuntamente con personal municipal, con personal, digamos, sede provincia de Córdoba, de la tarjeta alimentar del Ministerio de Desarrollo Social de la NACIO. Bueno, se ha puesto toda una logística, esto de la pandemia, vemos la gente del ERI que está encargada de que se cumpla esto del distanciamiento, todo lo que es el protocolo, para que sea una entrega ordenada. Sí, tal cual, como en cada evento, siempre el ERI, los agentes de tránsito presentes, justamente para cumplir el distanciamiento y hacer de manera ordenada, como siempre trabajamos, una entrega ordenada para que todos puedan, de una u otra manera, agilizar y volver seguramente a su trabajo o a su actividad habitual del día. Así que, por suerte, se ha hecho bastante rápido, previendo que ya a las 8 y media estábamos organizados, anotando ya los que estaban desde temprano. Así que, bueno, cuando llegan las tarjetas, como se puede ver, se van entregando rápidamente. Bueno, a partir del día de hoy, también, bueno, que abierten, entonces, este registro para aquellas personas que quieran acceder a este beneficio. Sí, inclusive, a partir de la publicación que hicimos para el retiro de estas tarjetas, en el día de ayer, muchísima gente llamó consultando cómo era el trámite, seguramente para, ojalá, en una próxima entrega de estas tarjetas, sean beneficiarios de las mismas.